Ah Diablo, diablo loco, estoy quillao Muchos panamíos como media se han virao Diablo, diablo loco, estoy quillao La envidia y la demo pa' mi barrio se han mudao' Diablo, 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 diablo Diablo loco, estoy quillao Diablo, 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 diablo Pa' mi barrio se han mudao' Estoy quillao de tanta hipocresía De parga no son parga, habla verdad por las mentiras Pero yo sigo al día siendo número en la vía No me importa lo que hable, no me importa lo que diga Bueno, de cualquier forma ya yo estoy burlao' No le debo al vecino y no tengo dinero emprestao' Con pila de mujeres que me hacen lo mantao' Con la pinta y la bebida y si me sobra' un jodado' Como oro me han probao' como gallo yo he peleao' Como caballo me he embalao' y no me ha cobalao' No! Tienes tu cuarto, sí como tic-tico Tienes apartamento, sí como tic-tico Levada pa'l salón, sí como tic-tico Y quién es tic-tico, ahorita te lo explico T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tengo dos preñas, tres que den alúa y cuatro son gemelos Dime si un cachú Mue, 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 mue Mueca, 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 mue El baile de la mueca, la truchita ya tan frega Tirando un par de pasos pa' que los chukis la vean Mueca, mueca, mue, 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 mueca Oye que lo que DJ Edwin, tú sabes que yo soy el rey de las historias Ponme una vaina, playero, vaina, pa' darle con eso Nos fuimos ahí, dice, ah, ah Todo empezó cuando el difunto bro mangaba con Lolita ¿Quién? Lolita, la banquera Ella estaba buena, por eso aunque era bien meneaísta Ella se acoro como quiera En el barrio sonaba que ella estaba con un militar Yo le decía, suelta eso, mi panal Le dije par de veces, que viste Rosa y me dijo Tranquilo, ese tipo no me conoce Un día que nos fuimos en Rumba, estábamos en Macumba Y andábamos con ella Allí el tipo se apareció, la jaló, discutimos Hicemos un lío de botella Estaba no chukis, pero casi en medio del motín El tipo dice, yo soy capital de la de Cris No podía romcarla y el te que el tipo jale Salimos afuera y nos fuimos los motores Le dimos banda a ese y después de un par de meses Ah, no olvidamos de ese nueve Pero a su celular llegaba un mensaje de texto Diciendo, güey, tú me la debes Donde quiera que frenaba el tipo lo miraba Que yo sabía que su tema la guardaba Yo le decía a mi brother que se cuidara Ay, que ese pancho lo mangara Yo le decía a mi brother que se cuidara Ah, que ese pancho lo mangara Que ese, que ese pancho lo mangara Ah, que ese pancho lo mangara Ah, ahora está jugada con la de Johan Que ese es otra asesina Dice, dice Nace en un septiembre en una zona calentona Su padre y su madre no tenía ni cama El papá era un hombre serio Pero tuvo que tirarse pa' la calle Porque cuando un niño llora no razona Los dos años de edad Sus papás se lo asesinan Pero era quien traía los poquitos que cocinan Ahora hay una malla abandonada Que se ha quedado sola Y tú supiste Tuvo que ponerse lado boli pa' la calle O sea, en una esquina concha El niño tiene que comer Ella no piensa más na' De los problemas oficiados Que ya estaba tan cansada Que un par de años más pa'lante La encontrán a Holka Ahora Johan se vale por sí mismo Ya dejó la escuela Pues no tiene que él le compre los cuadernos Anda solo en este mundo Dime tú que niño se merece Está viviendo en este infierno Y va a comer Empezó haciendo descuido en colmado Y se dio más duro de lo esperado De los menores del barrio El más subestimado Porque no tenía familia Y vivía en un lugar abandonado Pero en él siempre vivió la vanidad Porque lo único que vio Cuando creció Lo que aprendió fue la maldad La, 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 la maldad Ah, ¿tú crees que es fácil? Son misioneros de la calle Que lo hacen Eddie y Edwin El rey de la historia Je